Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La fiesta de los pesos empezó a sonar Tocaron rock and roll y todo se animó Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo el 33 Oye mi fuerte vamos a bailar Van a ti volando a rocar rolear El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato le sabía dar al saxofón Y el julele no abaludo al trombón Mar y batería se decidió a bailar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock ¡Aguante equipo blanco! ¡Aguante equipo blanco! Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Entonces el casalero le dijo así El rock de la cárcel es para bailar el rock Junto a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock 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 Junto a bailar el rock Junto a bailar el rock